Santa Fe Clan y Mona aparecen juntos y desatan los celos de Gerros. Santa Fe Clan se engordó con Mona y Gerros, aunque su convivencia provocó que los internautas notaran cierta química entre el cantante y la influencer. Uno de los cantantes que está teniendo una gran popularidad es Santa Fe Clan, quien con cada una de sus canciones logra un gran éxito. Además, a lo largo de su carrera ha hecho importantes colaboraciones como Nampa Básico, Be Real, Snoop Dogg, Lupilla Rivera, Calibre 50 y muchas más. Sin embargo, lo que más llama la atención de este joven cantante de 23 años es que se mantiene fiel a sus raíces, ya que en cada oportunidad que tiene incluye a sus amigos y personas cercanas a su trabajo, con tal de que más gente de su comunidad logre salir adelante. Es por esto que con los recientes festejos a la Virgen de Guadalupe, el cantante se presentó en Guanajuato para cantar alguna de sus canciones. Fue aquí donde se encontró a los influencers, Mona y Gerros, quienes gracias a su fama lograron tener este tipo de interacciones con algunas celebridades. Pero al parecer no todo salió como se esperaba, pues debido a la química que tuvieron Santa Fe Clan y Mona, se desataron los celos de Gerros, y hasta él reclamó. Fue a través de sus redes sociales donde Mona comentó a sus fans que Santa Fe Clan los había invitado a participar a uno de sus videos, por lo que ya se habían contactado con él anteriormente para afinar los detalles de su colaboración. El cantante le pidió a Gerros algunos de sus autos para que particieran en su grabación, ya que desde hace tiempo atrás estaban intentando generar contenido juntos. Gerros hizo videollamada con él, pero ya había noche, porque no podíamos, y además el muchacho creo que estaba grabando, No sé qué estaba haciendo, y este muchacho estaba pisteando. Ya ven que les he dicho que Gerros se quiere dedicar a la rapeada, quiere cantar ya. Dijo Mona a sus seguidores. Si bien la influencer se emocionó por la invitación, ya que el sueño de su novio es ser rapero, en su reciente encuentro varias personas notaron lo bien que se llevaron, ya que incluso hasta la pareja de Maya Nasol trataba de bailar con Mona. En un video que comenzó a circular en las redes sociales, se puede ver a Santa Fe Clan muy cerca de la creadora de contenido, mientras que ella se notaba incómoda ante la reacción de su novio. En un segundo video se encuentra que Gerros le pregunta si le gusta Santa Fe Clan, a lo que ella le contesta que estaba transmitiendo en vivo, además de dejarle claro que ya le estaba haciendo comentarios al respecto. ¿Estás transmitiendo, mijo? A ver, ¿quién me gustó? Ya me la está haciendo de perro, ¿ya vieron? Comentó Mona en su video. Ante esto, algunos internautas comentaron que en realidad Santa Fe Clan y Mona podrían ser una linda pareja. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su respectiva relación. Aunque ya no se vio más sobre su encuentro, los influencers aseguraron que fue un honor pasar tiempo con él, por lo que ahora todos esperan su próxima colaboración. Cuéntanos tu opinión. ¿Consideras que Santa Fe Clan y Mona podrían ser una linda pareja? Te leemos en los comentarios. Si te gustaría ver más videos como este, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaCuernavaca. Yo soy Hugo Marreca y en todas partes, Puntixa.